Recuerdo de donde vengo, donde nací Fueron muchos los lugares que conocí Pero fue en Culiacán donde me formaba Mi padre querido y mi madre adorada Agradezco todo lo que me daban La vida fue dura y sé que me ha costado Desde bien morré, yo siempre he peleado Y he ganado, de lujos no bebé Mis padres trabajaban pa' sobresalir Siempre quise muchas cosas que no recibí Y me tuve que aguantar Y esto llega hasta allá, hasta arriba Su compa, Cristian Núñez Yo sé que la vida no siempre va a ser así Hay buenos momentos, no solo es sufrir Si ya aguantaste, ¿qué más da? Mi viejo se fue al cielo y aquí se le extraña Cuidaré a mi madre y a mi hermana Espero en otra vida volver a verlo Poder escucharlo y cerca tenerlo de nuevo Y ahí entendí que la vida se termina No hay que discutir Cuánto tiempo nos quedará para beber Como te recordarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!